Miel y limón Ropa moja en la azotea Miel y limón, miel y limón Pan con aceite Misa de domingo, aceitunas partidas Dinero a sus nietos pero de escondidas Pero de escondidas El bicarbonato y tabla de lavar Huerta a regar Brasero de picón, patio con maceta Huevo pasa por agua, rojeta y rebeca Hambre y sopita de pan Y en el vestido, y en el vestido, y en el vestido Alfilere con jamín Y en el vestido, y en el vestido, y en el vestido En ganchones del traje Y a su espalda, y a su espalda, y a su espalda Trampas y nietos colados Eso es con lo que vivía Todo lo que ella tenía Y cuando comía en su sillón Ella ya estaba comía Si tú tienes la gran suerte Y está contigo a tu vera Abrázala y no la suerte Que no hay tesoro que valga tanto Como tu abuela A ti qué es lo que más te ha gustado De hacer, de la película El, el tú ¿Yo? ¡Joder!